Encontramos a un gorila Mamá, ¿se se da cuenta de lo que le está sucediendo a ese chico? Sí, mi hijita, se está convirtiendo en gorila Ay, mi mamá, pobrecito, vamos a ayudar Amigo, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta de que soy un gorila? ¿Tú crees que el gorila no quiere atrapar a mi mamá y a mí? La máquina que le atrapó la mano Mamá, ¿se te da cuenta de lo que le está sucediendo a ese chico? Sí, mi hijita, esa máquina atrapó la mano Ay, mamá, es la pobrecita, vamos a ayudarnos ¿Tú crees que la máquina le atrapó la mano para no poder soltar su dinero? Encontramos al árbol mágico Mónica, ¿se te diste cuenta de que esa señora tocó ese árbol mágico? Sí, mi hijita, ¿no te das cuenta de que esa señora desapareció? Uy, no, pobrecita, vamos a llamarla Árbol, suelta a esa señora Árbol, suelta a esa señora Mira, Mónica, que la subió ¿Tú crees que la bruja también la va a convertir en una de ellas? Encontramos la billetera millonaria Mamá, ¿se te diste cuenta de esa cartera que está botada? Sí, mi hijita, esa señora está cogiendo dinero, esa cartera Uy, mamá, ¿qué pasa de ella? Vamos a decirle al dueño Señora, deja ese dinero que no es suyo Señora, deja ese dinero que no es suyo No, 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 no Sí, es mío ¿Tú crees que esa billetera no es de ella? El sombrero del duende Sobrina, el sombrero del duende Uy, sí, tía, vamos a cogerlo Vamos Tía, aquí está el sombrero del duende, póngaselo No, me da mucho miedo Así que a la chica no le importó y le puso el sombrero a su tía ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora? Le apareció un tercer ojo Señora, ¿qué le pasó en el cuello? Así que la señora le respondió que le había aparecido un ojo Señora, déjeme ver lo que le salió en el cuello Y la señora le mostró y ni te imaginas cómo le quedó ¿Quieres ver el tercer ojo que le pasó a la señora? La bruja que enamoraba a los hombres Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja? Sí, ese enamora a los chicos Así que me dio mucho miedo y a lo lejos me di cuenta que esa bruja estaba hipnotizando a un chico ¿A ti te daría mucho miedo esa bruja? La señora que atrapó a un espíritu Papá, ¿esa no es la vecina? Sí, parece que atrapó a algo Así que fuimos a preguntarle qué había atrapado y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? El hombre poseído Tía, sin Dios se avisa que estaba muy fuerte Sí, se me puso la piel de gallina De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? Uy sí, amiga, hay que ayudarla Vamos, vamos Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta ¿Usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos, pero me han dejado la bando ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora?